Se me fue Me voy fumando y me ahogo en el agua de un río de lágrimas Me he convertido en un pobre diablo que pasa de página Y si me miro al espejo parezco más viejo, doy lástima Me siento enloquecer Me podría tirar por un puente Contra un muro romperme la frente Sentiría un dolor menos fuerte Que el sabor de la muerte en mi pecho Porque ella se fue ¿Dónde estás? Maldito trono de estrella fugaz Que al caer golpeaste mi alma sin más ¿Dónde estás? Tal vez sin ti por mi vida pudieran las otras bastarme así Para sobrevivir ¿Dónde estás? Si tú eras un espejismo La bomba de amor me estallaba un instante Y después Ya sin ti Me regalaba en la cama el momento que yo deseaba más Logrando así vivir Así Se me fue He comenzado a pensar que el amor tiene mucho de cínico La indiferencia es la ropa que suelo ponerme ante el público Ya casi quiero apagar esa llama del alma Es insólito Perdóname Dios mío Y mi fiebre que sigue subiendo Cuanto daño que siento en mi pecho No me quiero morir, tengo miedo Soy tan solo un cobarde de amor que ha vivido por ti ¿Dónde estás? Maldito tronco de estrella fugaz que al caer golpeaste mi alma sin más ¿Dónde estás? Tal vez sin ti por mi vida pudieran las otras bastarme así Para sobrevivir ¿Dónde estás? Si tú eras un espejismo la bomba de amor me estallaba un instante Y después Ya sin ti Me regalaba en la cama el momento que yo deseaba más Logrando así vivir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?